En el Concierto de las Naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se ha demostrado que no pueden o ha habido buenos resultados en Estados Unidos. En cuanto al combate a la droga. No, y nosotros sí vamos avanzando. Yo tengo... Y estamos reduciendo el número de homicidios. Y estamos atendiendo a los jóvenes. Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas, el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas. Algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción. Porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos. Y allá las compran sin ningún control. Es un gran negocio. Y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso? El 80% de las armas que utilizan aquí, las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. Y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema. Qué bueno que se está ventilando. Porque antes, las autoridades mexicanas se quedaban calladas.